el tema que nos ocupa el día de hoy es design thinking la idea de revisar este tema es que ustedes vean que existen otras posibilidades para plantear fases en sus proyectos de investigación especialmente pues pensando que tenemos en el curso muchas personas que tienen que ver con el diseño que tienen que ver con la innovación considero pues que es importante que revisemos este tema que creo que puede ser bastante importante y le puede hacer un aporte incluso muy bueno a los proyectos que en este momento ya tenemos propuestos habíamos visto antes de design thinking la metodología de macros macros es una metodología desarrollada a partir de design thinking entonces con lo que vamos a explicar hoy van a encontrar ustedes que hay bastantes similitudes vamos a empezar entonces este tema se llama design thinking que como ustedes saben traduce pensamiento diseño no les cuento pues que la metodología de design thinking es una metodología que surge en la universidad de stanford se le atribuye todo el diseño a tim brown y a tom kelly y fue una metodología que surgió inicialmente para solucionar problemas en el diseño de productos si el design thinking básicamente lo que hace es que retoma la manera de trabajar de los diseñadores recuerdan cuando hablábamos en la clase acerca del pensamiento divergente y convergente bueno pues el design thinking está basado justamente en eso en la capacidad de solucionar problemas a partir de las herramientas del diseñador lo que se dieron cuenta estas personas es que los diseñadores en sus procesos creativos solucionan problemas de maneras no convencionales o no de las que están acostumbradas a hacerse digamos de manera tradicional por eso design thinking pues básicamente se fundamenta en estas cuatro en estos cuatro elementos que son primero el pensamiento divergente cierto que tiene que ver con considerar la solución de problemas de una manera que no quizás no ha sido solucionada previamente otra que tiene que ver con la creatividad y en ese sentido vamos a hablar de que la creatividad no hace parte específicamente del gremio de los diseñadores o de los artistas que es como un imaginario que solemos tener sino que la creatividad puede ser aplicada en cualquier campo de estudio o en cualquier campo profesional bien otra característica importante de design thinking es que está centrado en las personas entonces quienes están adelantando proyectos que se centran en el trabajo con la gente ojalá revisemos esta metodología porque creo que nos puede funcionar y justamente estar centrado en las personas hace que el design thinking conciba de manera muy importante todo lo que tiene que ver con con la empatía es decir con acercarse a la gente y entender los problemas desde la propia experiencia de quien los está viviendo si en este caso el design thinking está estructurado en una serie de fases que como les comentaba hace un momento pueden ser flexibles digamos que no tienen que tener ese orden específico y vamos pues a revisarlas a continuación la idea es que a medida que yo vaya hablando de las fases ustedes vayan pensando en sus propios proyectos para que podamos establecer qué sucedería en cada una de esas fases pensando en el proyecto particular de cada uno la primera fase que vamos a revisar tiene que ver con empatizar bien vamos a verlo acá empatizar entonces va a ser nuestra primera fase esta fase entonces justamente comienza con eso con entender el problema desde la perspectiva de la gente en este caso lo que tenemos es que vamos a que la primera parte del estudio tiene que ver con una comprensión de las necesidades de los usuarios bien quienes están específicamente implicados en en el problema que yo estoy estudiando son los que son están pues llamados a hacer parte de la etapa inicial del proyecto en esta parte de empatizar vamos a recordar algo que hemos hablado ya nosotros mucho en la clase que es la contextualización no y eso tiene que ver con esta segunda característica que es la comprensión del entorno en el cual está sucediendo el problema entonces en dónde viven estas personas cómo viven de dónde son cuáles son sus costumbres todo eso nos va a ayudar a la tercera característica que es básicamente ponerse en los zapatos de las personas que hacen parte del estudio que voy a comenzar a desarrollar de acuerdo a esto entonces podemos determinar varias características no y hacernos preguntas como estas cómo son las personas a las que estoy abordando quiénes son cómo viven en dónde viven cuáles son sus costumbres y en dónde están todo eso nos ayuda a empezar a entender qué es lo que está sucediendo y a tener una verdadera empatía con las personas esa sería la primera fase después tenemos una segunda fase que es la que estamos viendo en este momento y la segunda fase se llama definir en la fase de definir entonces hemos visto ya en la anterior que hicimos una empatía para comprender qué era lo que estaba sucediendo y realizamos una serie de recopilación de la información en esta segunda fase lo que hacemos es que con esa información recopilada lo que vamos a entender es cuál es el problema real que le está sucediendo a esa comunidad o a esas personas que anteriormente estábamos estudiando cierto a partir de esto en esta fase de definir podemos plantear preguntas de investigación en este caso como el trabajo que estamos haciendo nosotros y podemos plantear unos objetivos del proyecto en esta fase de definir algo importante que vamos a hacer es que para poder hacer esa definición es necesario realizar una recopilación de información entonces nuevamente entrevistar personas hacer algún tipo de encuesta revisar referentes será útil para poder entender esta fase de definir para ello vale la pena revisar estas preguntas que tengo acá como por ejemplo cuál es el problema real muchas veces comenzamos un proyecto de investigación teniendo una idea de problema en la cabeza pero cuando hacemos la parte de empatizar nos damos cuenta que en verdad el problema era distinto y que a las personas les está ocurriendo otra situación otra parte en esta etapa de definir es pensar cómo puedo abordarlo desde mi disciplina entonces si bien el problema de las personas pueden ser varios determinados qué puedo hacer yo desde las herramientas con las que cuento como profesional en determinado campo y pensar qué alcance puedo llegar a tener porque tampoco se trata pues de solucionarles la vida pero sí cómo desde mis posibilidades puedo aportar a la mitigación o a parte de la solución de ese problema una vez que hemos hecho la etapa de definir nos vamos a ir con la tercera etapa que se llama idear esta etapa de idear tiene como objetivo generar muchas posibilidades de solución al problema que nos hemos planteado en esta etapa la idea es que podamos establecer muchas opciones y que exista como un ejercicio de exploración generalmente la etapa de ideación no ocurre de manera individual entonces pensar una idea y pensar en su posible solución es algo que no generalmente pasa de manera individual por eso es importante en esta etapa considerar cómo podría ser el proceso de ideación que yo realice a qué grupo de trabajo puedo recurrir design thinking se basa mucho en pensar en el trabajo con la comunidad la comunidad justamente podría ser parte de estos ejercicios de ideación en el que yo como investigador armo grupos de trabajo, armo talleres colaborativos y desarrollo actividades de ideación donde ellos mismos pueden ser quienes aporten las ideas de solución para los proyectos o los problemas que estamos abordando en esta etapa entre más ideas se produzcan va a ser mejor y vamos a recordar un poco acá ese ejercicio que hacíamos nosotros de preguntas emocionantes porque justamente tiene que ver con eso con pensar en que en esta etapa todavía no hay ideas buenas o malas sino que se trata más de una exploración al tema entonces las ideas no son malas ni buenas no son estáticas además son susceptibles de ser mejorables y sobre todo vamos a procurar esto que es tener ideas no convencionales ¿no? ¿por qué de ellas pueden salir las soluciones más novedosas? vamos a continuar después de la etapa de ideación con la siguiente que es la etapa de prototipar esto sí tiene que ver mucho con el ejercicio del diseñador digamos porque en esta etapa básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a materializar las ideas lo que digamos que vamos a pensar en el prototipo como en el piloto a desarrollar como en el boceto previo a la solución entonces lo que vamos a hacer en esta etapa es que vamos a hacer experimentos de soluciones no piensen solamente los prototipos como elementos tridimensionales o elementos físicos sino que muchas cosas son susceptibles de ser prototipada por ejemplo un producto puede ser prototipado un servicio puede ser prototipado podemos prototipar un evento, un experimento, una estrategia todos ellos pueden ser prototipados y vamos a ver que esto que los prototipos pueden ser escritos pueden ser objetos, pueden ser electrónicos yo por ejemplo puedo prototipar un servicio por internet pueden ser digitales e incluso pueden ser actuados yo podría tener en este caso un prototipo que por ejemplo de un servicio en el que yo hago la actuación o hacemos como el experimento de cómo sería la experiencia de una persona al probar determinado servicio y lo que se hace es como toda la parte de actuación de cómo podría estar funcionando eso bien vista esta etapa vamos a irnos a la siguiente que es la etapa de testear la etapa de testear pues una vez tenemos determinado el prototipo anterior que vimos en en la anterior fase lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a probarlos con la población entonces en la etapa de testeo lo que vamos a hacer es que se puede revisar la pertinencia de ese prototipo se puede revisar el impacto que haya podido llegar a tener ¿cierto? y se puede revisar algo muy importante que es si realmente el prototipo que yo desarrollé al testearlo con la población está solucionando el problema aquí puede suceder algo y es que el prototipo no funcione o no solucione el problema y yo tenga la necesidad de devolverme a las anteriores etapas ¿no? entonces si mi prototipo no solucionó yo me devuelvo hago una nueva ideación y vuelvo a empezar y esa es una característica importante del design thinking que nos permite esa flexibilidad de devolvernos en las etapas de no tener una etapa definitiva sino tener la posibilidad de en cualquier momento regresar y volver a proponerlo para tener una buena solución al problema una vez que hemos desarrollado esa etapa de testear vamos a pasar a la siguiente que es la etapa de implementar esta etapa es la última y básicamente nos habla de llevar a la realidad el prototipo que pudimos desarrollar vamos a ver que por ejemplo en nuestras investigaciones en lo que estamos haciendo nosotros es posible que no sea tan fácil llegar a una etapa de implementación ¿cierto? muchas veces esto va a requerir recursos esto va a requerir una serie de logística de la cual no tenemos posibilidades entonces es posible que en nuestros proyectos propongamos llegar hasta la etapa de prototipado y esta etapa de implementar sea una buena oportunidad para hacer una búsqueda por ejemplo de aliados estratégicos entonces si yo diseñé un prototipo de servicio muy bueno en esta etapa es posible que en esta última etapa a lo que me dedique es a buscar aliados estratégicos por ejemplo socializar el proyecto con la alcaldía con determinada empresa para ver si puedo conseguir financiación para desarrollarlo ¿listo? si contamos con los recursos si esto no implica demasiado inversión para poder llegar a ser desarrollado pues podríamos llegar hasta esta etapa final que es la de implementar vamos a ver entonces acá un pequeño resumen en donde vemos que el design thinking como decíamos es un método para solución de problemas con las herramientas que usan los diseñadores ¿cierto? y tiene básicamente tres momentos un primer momento que habla de entender el problema al que me estoy enfrentando que es la etapa de empatizar con la población y definir la pregunta o problema de trabajo que voy a desarrollar una segunda etapa que es la de explorar que tiene que ver con hacer un ejercicio de ideación que generalmente se hace de manera grupal y un ejercicio de prototipado que es donde voy a bocetar mi solución al problema que estoy abordando y una última etapa que tiene que ver con materializar que es donde voy a testear es decir voy a llevar este prototipo que hice a probarlo con la población y donde posiblemente pueda implementar el proyecto o si no se puede estaré con la posibilidad de buscar aliados estratégicos o de generar una estrategia para llevarlo a la realidad bien vamos a devolvernos un poquito para repasarlas todas entonces vemos que tenemos primero la etapa de empatizar donde nos dirigimos a la población nos ponemos en los zapatos de ellos entendemos qué es lo que les está sucediendo una segunda etapa de definir qué es donde entendemos cuál es el problema o pregunta que está sucediendo nos planteamos unos objetivos y me pregunto cómo puedo abordarlo desde mi disciplina una tercera etapa que es de ideación en donde puedo proponer ideas para solucionar ese problema que ojalá sean novedosas y que sean desarrolladas de manera grupal una cuarta etapa que es el prototipado donde desarrollo bocetos para la solución de problemas a partir de las ideas que pude sacar en este ejercicio anterior y una quinta etapa que es la de testear donde pruebo que mis prototipos funcionen con la población a la que estoy impactando y una última etapa de implementar donde si bien no puedo a veces llevar a cabo el ejercicio si puedo buscar aliados estratégicos bien y esa sería entonces la metodología de design thinking como les decía esto es usado en negocios esto es usado en educación esto es usado en áreas como la salud en áreas como la construcción etcétera y nosotros podemos implementarlos en nuestros ejercicios de propuesta de investigación quisiera saber si alguno tiene preguntas acerca de lo que acabamos de hablar profe si lo que pasa es que pues yo me voy a guiar con lo de mi referente el diseño de usuario pero algo que me pareció interesante es que la universidad de los andes define como que es con lo de mi tipo de estudio que es lo de creación si investigación creación dice que o sea describe muy bien lo que yo quiero y como se da también lo de un producto que ayuda como a mejorar el campo en el que uno está investigando entonces digamos que eso sería en la etapa de materializar lo de generar el producto pero entonces también utilizo la de design thinking o solo dejo la que yo tengo yo creo que podemos dejar la que tiene en este momento pero ver si de design thinking hay algo que podríamos implementarle o de pronto design thinking nos permite entender mejor las etapas que que están proponiendo en este caso los de la universidad de los andes como les digo hay muchas hay muchos métodos que han sido como hijos o se han desprendido de design thinking por ejemplo macros es un hijo de design thinking cierto y seguramente esta que que tienen los investigadores referentes también puede ser que haya tomado algunos elementos de acá entonces podemos ver elementos en común como les digo esto podemos adaptarlo a nuestros proyectos en particular cierto y ver cómo puede funcionar específicamente para cada uno de los proyectos que ustedes están adelantando alguien más tiene otra pregunta vale profe gracias una pregunta si podemos usar por ejemplo dos métodos y las fases de los dos métodos que nos sirvan a agruparlas para nuestro propio nuestra propia investigación sí la idea no es tampoco hacer como un collage de muchos métodos cierto pero pero lo que sí podemos hacer es es lo que les digo adaptarlo específicamente al proyecto de cada uno macros por ejemplo tiene una etapa muy interesante que es la del show que es la de la socialización que yo les hablaba de la importancia de al final del proyecto poder socializarlo y hacer como dice ese método un show con lo que yo investigue para que todo el mundo se entere eso podríamos por ejemplo implementarlo acá cierto entonces en ese sentido sí podemos podemos incorporarlas de todas maneras procuren que no les queden demasiadas etapas y como les digo tratar de explicar qué haría cada uno en cada etapa ¿no? porque a veces cuando lo explicamos nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo en varias etapas y pues que no tiene sentido ponerlas o repetirlas gracias